Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy voy a hacer mi primer video en Booktube y bueno, quiero empezar con un tag que se llama Las Enfermedades de los Libros. Este book tag yo lo vi desde hace muchos meses en la comunidad de Booktube y pues desde que lo vi dije, yo quiero hacer algo similar y me he decidido a empezar el canal. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les explico un poco la dinámica. Y la dinámica es, te dan nueve enfermedades que aquí tengo en mi super lista y cada una la vamos a asociar con un libro o una serie o pues con varios porque me gusta ser trompita. Pero bueno, ya sin decirles mucho más voy a ir directo. Y empezamos. La primera enfermedad es diabetes y es relacionar un libro que haya sido muy muy dulce. Y bueno, yo lo primero que se me vino a la mente fue la serie de Twilight, en particular el libro de Luna Nueva, que es el segundo, porque yo leí esa serie y la verdad es que esa serie es una de las cosas más dulces que he leído en toda mi vida, si no es que la más dulce. Pero como ya sé que este libro está súper choteado, voy a irme a una segunda opción que es una trilogía que se llama The Remembrance Trilogy, o en español le pusieron la trilogía del recuerdo. y se trata de una pareja que tiene una relación a distancia y pues ambos están estudiando y trabajando en diversos lugares y la verdad es que los dos son súper súper melosos, los dos personajes principales y se aman y se la pasan diciéndose oh, es que te amo y te quiero y no puedo vivir sin ti y bla 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 y bla 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 y es súper dulce, súper. Es así miel derretida ahí escrita en el libro. Pero bueno, prosigamos. La segunda enfermedad es varicela y es un libro que hayas leído una vez y no quieras volver a leer. Y bueno, para este no le pensé mucho y fue Bestiario de Julio Cortázar. Sé que mucha gente ama a Julio Cortázar y sé que los críticos literarios siempre dicen que solo la gente sumamente culta entiende a Cortázar y bla bla bla, entonces bueno, tal vez no soy una persona muy culta, pero la verdad es que yo leí este libro porque lo tenía que leer para la escuela y lo leí dos veces, de hecho creo, o una vez y media porque son ocho o nueve historias y en mi opinión personal no tienen pies mi cabeza, todo acaba en finales abiertos, que no es mi predilección y sí, no lo quiero volver a leer. Pero bueno, prosigamos. La tercera enfermedad es influenza y es un libro que sientas que se esparza como un virus y bueno, aquí voy a decir el libro Wonder o la lección de Agus de R.J. Palacios, que siento que es un libro que se está esparciendo muchísimo y me da mucho gusto porque se me hace un libro muy bueno, muy positivo y muy bonito. Y quiero hacer una excepción y quiero mencionar otros dos libros que también siento que se están esparciendo mucho y muy rápido en la comunidad de Booktube en español, que son Persona normal de Benito Taibo y La noche en que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Postiguillo. No los he leído, pero tengo ganas de leerlos porque se la pasan hablando de ellos. Y bueno, prosigamos. La enfermedad número cuatro, que creo que no es una enfermedad, pero le pusieron El Ciclo y es un libro que lees cada mes, cada semestre, cada año o muy seguido. Y bueno, yo no soy una persona que relea mucho. La verdad es que siento que hay demasiados libros en el mundo como que para que te la pases releyendo libros, pero sí lo he hecho porque sé que hay libros que merecen ser releídos. Y bueno, me voy a ir con Persuasión de Jane Austen, que es mi libro favorito de Jane Austen y uno de mis libros favoritos y no es que el favorito. Y aquí, como batallé, pues voy a hacer trampa y voy a decir otros cuatro libros que no he leído como cuatro o cinco veces como Persuasión, pero que he leído dos veces y pues ya eso es bastante para mí. Y son, pues primero, Norte y Sur de Elizabeth Gaskell, North and South, que es una novela histórica que me gusta mucho. Hamlet de William Shakespeare, que pues todos ya la conocen, así que no hay nada que decir, pero me gusta mucho. Y las dos series que vienen siendo Aragón, que es mi serie super mega ultra favorita y la amo con lucro y pasión. Y también Juegos del Hambre, que también me encanta porque pues es maravillosa. Y prosigamos. Sigo con Insomnio, que viene siendo un libro que te dejó sin dormir y te dejó despierta toda la noche. Y la verdad es que yo leo mucho, mucho en las noches, pero generalmente trato de dormir entre dos y cuatro de la mañana. Ya digo, suficiente, Gaby, vete a dormir. Pero sí ha habido varios libros que me han dejado despierta toda la noche. Y uno de los que recuerdo muy muy bien, hasta en qué horas lo empecé a leer y a qué horas lo acabé, fue Dear John, o Querido John, de Nicholas Sparks, que es una novela romántica, podría decirse. Y este libro yo lo empecé a leer un domingo, como a las ocho o nueve de la noche, y lo acabé de leer a las seis y media de la mañana de lunes. Y me acuerdo muy bien porque lloré como una magdalena cuando se acabó como media hora, que ha sido lo más que he llorado con un libro. Y después solo me bañé y me fui a la escuela porque tenía clases muy temprano. Ese libro me dejó despierta toda la noche. Después sigue Amnesia y es un libro que olvidaste por completo, que no tienes idea de que ni siquiera lo leíste. Y en este voy a decir un libro que sé que mucha gente me alejará por decirlo, pero es la trilogía de Delirium. Yo leí esta trilogía hace... esta trilogía es de Lauren Oliver. Y yo leí esta trilogía hace mucho tiempo porque estaba muy recomendada, creo que en Goodreads y en Internet en general. Y pues la leí, la acabé, X, y pasaron como seis o siete meses. Y yo estaba buscando algo que leer y en ese tiempo pues yo no conocía mi booktube y así. Entonces solo en Internet y me volví a encontrar que mucha gente recomendaba esa novela, esa serie. Y la empecé a leer otra vez y después de que llevaba muchos capítulos del primer libro, me di cuenta que me sonaba conocido y luego recordé que ya había leído eso. Pero la verdad todavía no me acuerdo bien de qué se trataba mi el segundo o mi el tercer libro. Y perdón a todos los que son fans, pero no sé por qué ese libro me pasó de noche. Y otro que también, ya sé que solo es uno, pero otro que tampoco recuerdo que leí es Rojo y Negro de Stendhal. Que sé que lo leí, lo leí por gusto, no era para la escuela. Y me acuerdo mucho porque lo saqué de la biblioteca y lo estuve leyendo en físico. Y sí, no me acuerdo. Solo me acuerdo de una escena que es muy crucial, casi al final del libro. Pero no me acuerdo nada de la trama de ese libro, nada. Muy mal. Pero bueno, prosigamos. Sigue Asma, que es un libro que te robó el aliento. En este batallé bastante para acordarme de un libro que me haya verdaderamente robado el aliento. Y iba a decir el libro 7 de Harry Potter, el de las Reliquias a la Muerte. Sin embargo, pues estuve pensando un poco más y llegué a la conclusión de que hay dos libros. Ya sé que solo debo decir uno, pero yo lo. El primero es El Perfume de Patrick Suskin, que es un libro que es buenísimo, la verdad. Siento que tiene las descripciones más bonitas y exquisitas de la vida que yo haya leído. Y está verdaderamente hermoso. Si no lo han leído, leanlo. Es precioso. Y ese libro está dividido en tres partes. La segunda y la tercera parte te pueden dejar sin aliento. La segunda es totalmente extraña. Y la tercera, el final particularmente, es un final totalmente bizarro e inesperado que me dejó verdaderamente así de... ¿Qué es eso? Y el segundo libro que quiero decir es el de Atonement de Ian McQueen. Esta novela, creo que no espoilónada, pero esta novela lo que me dejaba sin aliento era que te ponía una escena y te la explicaba y pues la escena en sí te recordaba algo y tú decías, ah, de seguro pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y después pasaba uno, dos o tres capítulos que tú seguías con esta idea y te pasaba la misma escena pero vista desde otra perspectiva y cambiaba completamente. Y eso siempre me dejaba así de... ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Ian McQueen! Pero muy buen libro, también se los recomiendo a los que les guste la novela histórica y las narraciones que no son tan comunes, se los recomiendo mucho. Después sigue el libro... Sigue la enfermedad de desnutrición, que es un libro que no te haya dado nada de alimento para el cerebro. Y este... No le pensé mucho y fue El alquimista de Pablo Coelho. Este libro lo leí hace mucho, lo leí muy rápido, creo que en cuatro o cinco horas y siento que este libro, de verdad, cuando lo leí, cuando lo acabé de leer me sentí mal. No sé, sentí que el autor... No sé cómo explicarlo pero siento que el autor te daba literalmente todo, todas las descripciones, todo lo que tenías que pensar y siento que no había nada entre líneas, no había nada que tú tuvieras que racionalizar y siento que... No. Sé que a mucha gente le gusta este libro y en realidad creo que la historia no es mala, sino que simplemente siento que la forma de narrarla fue... No sé, me dejó sin ninguna forma de pensar, no sé. Pero bueno. Y ya para terminar, está los libros de... La enfermedad de cinetosis, que viene siendo un libro que te haya transformado... No, que te haya llevado en un viaje en tiempo y espacio. Y pues yo creo que en general todas las novelas que vienen siendo de ficción históricas e históricas y pues como quiero decir una de cada una, pues voy a decir una de cada una. Y viene siendo de novela de ficción, yo quiero mencionar a Aragorn, que toda la serie en realidad me encanta y yo me sentía verdaderamente en esa tierra, en esos lugares, yo me sentía entrenando con Aragorn mientras que estaba aislado, yo me sentía en la carpa de Nasuad mientras estaba haciendo los planes de guerra, me veía montada en el dragón peleando con la espada, no sé, en realidad siento que el autor, Christopher Paulini, logró meterme completamente en esa época y como ficción histórica, novela histórica, pues escogí Los Pilares de la Tierra de Ken Follett que los que no la hayan leído pues saben perfectamente a qué me refiero y los que no, esta es una novela que se desarrolla en Inglaterra en la Edad Media y el autor te menciona miles de detalles de la vida en esa época cómo eran las calles, cómo se vestía la gente, cómo hacían la comida, cómo hacían la ropa, cómo construían una catedral, cómo eran los comerciantes y todo y de verdad siento que me imaginaba yo caminando por esas calles y me imaginaba a la gente cuando llegó la peste en realidad es una novela que... excelente y bueno eso ha sido todo, disculpen que me haya demorado mucho y bueno pues si tienen alguna duda, comentario, sugerencia si quieren decir si estuvieron de acuerdo con algo o no si me quieren dejar pues sus ideas sobre cada una de las enfermedades les voy a dejar todo en la cajita de abajo como todos los libros por si les interesa y pues también mis redes sociales por si me quieren contactar por ahí y finalmente pues si esto les gustó o no les gustó aquí tienen el like y el dislike le pueden dar like o dislike, lo que gusten y si les encantó este video y quieren tener un poco más de notificaciones y videos que haya hecho yo pueden suscribirse a mi canal y espero verlos pronto hasta luego, bye